Bueno, eso mismo ha hecho el PRM ahora, la cúpula, no el PRM, la cúpula. El gobierno sabiendo que si celebraba una convención por voto directo, secreto y universal y presentaba a sus funcionarios en un 80% iban a ser barridos por la indignación de la gente, por el trato que le han dado, porque no es que solo le hayan negado sus empleos, que a lo mejor no había para todos, es la forma en que se hizo. Usted no tiene currículo, los que están en la carrera administrativa y ya saben gobernar, son la gente del PLD, de los otros partidos, y eso hay que respetarlo, y esto no es un botín político. Bueno, y entonces la gente se ha sentido ofendida y engañada, y los estaba esperando. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a hacer una asamblea con nosotros mismos, mil doscientos setenta y pico, o a mí me han llamado varias veces para que vaya a ese espectáculo lúcubre, para que vaya a votar, pero a votar, porque yo no voy, porque traicionaría aquello a quienes se le quitaron, se le quitó el derecho a elegir y ser elegible, porque cuántos compañeros y compañeras no tenían ya ganado su cargo al que aspiraban, sea en el municipio, en el distrito, o a nivel nacional, porque habían hecho el trabajo entre la militancia, entre ese 1.5 o 1.8, no recuerdo bien, millones de miembros que tenían derecho a votar, entonces, bueno, no, como queremos quedarnos todos, entonces, quitémosles el derecho a votar, y hoy se va a perpetrar ese acto salvaje de política estúpida y tonta, ¿por qué? Porque se van a quedar los funcionarios y los que están hoy de funcionarios del partido y funcionarios del gobierno, se libraron de ser barridos, muy bien, pero hoy en el 24 la gente estará lleno de alegría, rebosante, para votar por esos compañeros tan democráticos y tan serios, y que cumplen su palabra y que respetan las bases, pero y las bases están obligadas a votar por quien las engaña. Se sabe que eso será un triunfo efímero, eso sí que es un triunfo pírrico, porque la palabra pírrico la gente la usa usualmente mal, creen que pírrico es lo muy chiquito, no pírrico no es lo muy chiquito, no, es que el rey de Grecia, Pirro, en una batalla que tuvo contra Roma, perdió casi todos sus generales y sus mejores soldados, pero ganó, y entonces cuando la gente iba a felicitarle, él le decide que me felicita si perdí más de lo que gané, entonces pírrico es cuando usted pierde más de lo que gana, y eso va a pasar al que se queda con maña, quitándole el derecho al otro como si el otro fuera estúpido, un lelo que no va a tomar eso en cuenta tan pronto pueda, y por eso es que en el PRM están surgiendo fuerzas, aunque no se crea, que en su momento sabrá, entonces la gente a quien apoyar, porque si tú quieres usar eso que hiciste hoy para escoger los candidatos a cargos electivos para el 24, bueno despídete, despídete, que la gente no está obligado a votar por ti, y todo esto se ha hecho de que al margen del presidente, cuando él fue que lo montó, lo montó y ahora se hace el sueco, no yo no sé, eso lo han hecho, eso travieso, no lo hiciste tú, que aquí no hay tonto, ni le tenemos miedo a nadie, porque quién eres tú para tenerte miedo, entonces aquí las cosas o se juega democráticamente en todo, o usted sabe que le van a decir lo que usted merezca, y a lo mejor lo que no quiera oír, porque hay espacio democrático para que eso se pueda hacer, como este. ¡Gracias por ver el video!